Ya no importa cada noche que espere Cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Fiel con pie El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Tienes de amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis pantalmas hoy Por fin estaban en paz El pasado es un mal sueño Que acabó Que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso Decaí Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Y reescribiste mi futuro Todo es aquí Mi único lugar seguro Seguro creo en ti Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Y mis pantalmas hoy Por fin estaban en paz Que me ha vuelto indestructible